Chiquenmew, todos son bienvenidos amigos recuerden, solo me tienen que tener agregado y se unen a las carreras y eso es todo y así es compi flaquito, nada más que me den respuesta de los de uno de los dos para ver si se vuelve si tienen un iron un iron policía bueno guardia más bien o un iron mil usos de algún restaurante ay por desgracia pues que yo si tengo que sacar un montón son doce por doce o veinticuatro por veinticuatro he rolado si fue lo que me habían dicho hermano que iba a ser primero de doce y ya luego de doce corría el descanso y luego entraba el de veinticuatro hola felipe ¿cómo estás hermano? bienvenido ¿te quieres unir? ah dime que sí aunque sea un ratito ya corekik no pasa por acá corekik ya se hizo señor que bueno gaby literalmente así era mi trabajo antes antes si salía de los streams pero ahora ya no no comí no comí flaquito te presento a coquito coquito te presento a gaby gaby te presento a los chicos chicos les presento a gaby primera vez que te quedes platicando con nosotras y sacamos un tema así me acabo de dar cuenta con piccoquito ya van tres del frig ah caray acá con nosotros hermano corrígeme si me equivoco pero ahora cuando estoy en las noches y llego a ver quién anda por ahí le estás dando al warzone a quien sí ya nos volví a ver fue a mao a mao y a corek no creo que todos son de méxico menos yo a ver déjame me pongo a recordar no coquito tampoco es de méxico ah le dijiste hola es que está corriendo el cumbi hola rubén yo espero que sí compadrito es que no sé qué deberes hay creo que con mi hijo hay que hacer algo por lo de 10 de mayo su escuela festival arreglos pero yo creo que sí voy a estar en la mañana ah ya ya compi no eres bienvenido aquí y allá donde te acomode hermanito ah no estás en casa hermano gracias por pasar compi ahorita que les tire el internet a todos te dedico una victoria no está porque es que democeletos te perdí no tenemos no tenemos que irme a la mañana no tenemos que irme a la mañana Oh, comprobado. Si no respiro, si paso las finuras. Espérame, no les pasa que luego sus perros están ahí, hable y hable cuando menos lo esperan. Haciendo el mío ahorita. ¡Ay, tío! Si no hubiera caído, hubiera quedado excelente. ¡Ay, tío! No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, que ya no hace falta en reversa Igual llegamos ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, tu foto de perfil! 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 No, tiene... Tiene más, yo creo ¡No, otra vez! Eh, ya no me voy acá Ah, caray, ya soy cuarto ¿Qué pasó? ¿Cómo agarraste más vuelo que yo, Saisa? ¡Uf! Esta carrera tuvo de todo Hermosa Gracias hermanos a los que han estado dejando su reacción Gracias a los que han estado compartiendo Muchas, muchas gracias Gracias por ver el video